Y atendiendo de forma responsable esta emergencia sanitaria, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, el ICADMI, instaló la Comisión de Seguridad e Higiene. Asimismo, dio a conocer que los cursos se reprogramarán a fin de que no se pierda ningún día de capacitación. La directora general del ICADMI, Rosario Cruz, señaló que ante las medidas extraordinarias para contener la propagación del COVID-19 en Michoacán, se ha tomado la determinación de reprogramar los cursos a partir del día 20 de abril. Estamos trabajando en el reajuste del calendario con la finalidad de agotar los planes y programas de capacitación formal para el trabajo, precisó Rosario Cruz. Los planteles y oficinas administrativas continuarán trabajando a puerta cerrada en la planeación académica, limpieza y acciones preventivas para la protección de la salud, para salvaguardar el bienestar de trabajadores y de los ciudadanos que asisten a tomar cursos de capacitación. Entre las primeras acciones que se han implementado son filtros, la realización de limpieza de todos los centros de capacitación, así como atender todas y cada una de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Salud.